A do gamba con la nave en circunvalación Ella me espera toda linda, escucha mi canción Le encanta cuando llevo flor y no es por ser tierno Si me lo mueve estamos rediritos pa' la acción A do gamba con la nave en circunvalación Ella me espera toda linda, escucha mi canción Le encanta cuando llevo flor y no es por ser tierno Si me lo mueve estamos rediritos pa' la acción A do gamba con la nave en circunvalación Ella me espera toda linda, escucha mi canción Le encanta cuando llevo flor y no es por ser tierno Si me lo mueve estamos ready listos pa' la acción Con los panas, puesto a los bellacos Andamos con la masturra que quiera mover los tacos De los buenos me destaco, no la cuento Yo no soy un gato, coronamos sin volvernos sapos Yo le hago mover el culo, la descontrolo Me mira y la ignoro, tengo prendido fuego a su loro ¿Quiere conmigo? No con ese bobo ¿Quiere conmigo? No con ese bobo Caemos pa' la clan de la partimos y ni nos pim Caemos pa' la clan de la partimos y ni nos pim Caemos pa' la clan de la partimos y ni nos pim Caemos pa' la clan de la partimos y ni nos pim A mi me escuchan los de empalme, mi barrio es ludueña Paso por las calles y la guacha más enseña Yo no estoy pegado pero igual le mando leña Del barrio para el barrio, tu cojo te enseña Caemos al boliche con todos los chiches La novia del cheto que está buscando que la chiche Yo le meto bomba, la mecha son tu abondad Estamos detonados para el que responda Quiere descorchar champeta Culo grande y tiene lindas tetas Le gusta pasearse en la chipeta Cara de buena y es mala como la queta Parece tierna pero dispara escopeta Dispara escopeta Cara de buena y es mala como la queta Parece tierna pero dispara escopeta Hey, toco el corte Y que las mechas se reporten Dice, hey, 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 hey